¿Se burlan de Edwin Cass por usar filtros en sus fotos de Instagram? Y esto es lo que el cantante de Grupo Firme tuvo que decir al respecto. Hace unos días se hizo viral un meme realizado por una cuenta de Facebook en el cual se burlaban de Edwin Cass por utilizar filtros en sus fotos y videos de Instagram. Pues en la publicación que está circulando por redes se comparan dos fotografías del líder de Grupo Firme, una de ellas al natural y la otra con un filtro de Instagram. Asegurando que el desabasto de agua era culpa del cantante ya que él tenía todos los filtros. Al parecer este meme llegó a los ojos de Edwin Cass pues a través de una historia de Instagram el cantante dijo que ese video iba sin filtro para que les llegara el agua limpia. Pero bueno, hasta aquí la noticia del día de hoy. Déjenme saber lo que opinan en los comentarios que los estaré leyendo y nos vemos en el próximo video.